Bueno, vámonos de nuevo al Palacio de Deportes. Estamos entrando ya en el sprint final del partido. En los últimos seis minutos, José Manuel y Granada. Está ganando de nueve, ¿no? Nueve. 69-60 y ahora tiros libres para Jesús Fernández. Vamos a ver si nos volvemos a poner 11 arriba, que sería importante eso que decíamos de la barrera de los 10 puntos. Jesús no falla. Jesús es una plaza del mejor extranjero, americano, croata, de donde quiera. Es un jugador fantástico. ¿Cuántos ya son? ¿42, 41? ¿Cuántos tiene Jesús ya? 41 creo todavía, pero... Es un ejemplo, hombre, para la gente que hemos pasado los 40 años. Yo lo pasé hace ya no mucho tiempo. Claro, es un ejemplo para todos. Además, es que físicamente da la sensación de que está incluso mejor que cuando estaba en aceleración delgado. También dicen que eso es clave para un jugador conforme va cumpliendo años. Ahí está. Qué buen rebote ahora, capturado a Adrian Bowie. Vamos a ver cómo distribuye ese juego. Ataque. Se para en el perímetro. Qué buen balón anterior. Vamos a ver Almeida. Aro pasado y... No, no, era Tyron. Y canasta. Sí, por Almeida no está en pista ahora. Muy buena canasta de Tyron. Juego jamaicano. Que ha puesto a Granada 13 arriba. 7-3-6-0, sí. Y vamos a entrar ya en la... Ha pisado línea. Ha pisado, ha pisado. Sí, balón para Granada. Juego detenido. Cinco minutos y medio. Yo creo que ahora poco que mantengamos un poco y que tengamos cabeza. Los ataques los hagamos con la duración precisa, sin precipitarnos. Debe de ser suficiente. Vamos a ver. Por lo tanto, 13 arriba. 7-3-6-0. Cinco minutos y medio. Está venciendo Granada. Vamos a ver. Juega ataque para el equipo de Pablo Pín. Carlos Kors. Se para. Adrian Bowie. Vamos a ver que ambaga el triple. Vamos a ver cómo resuelve ahí Tyron. Se cierra la defensa ahí de Cambados. El triple de Bowie. Bowie tiene el aro cerrado hoy. No mete a una. Pero bueno, este tiro ha estado mejor seleccionado que los que habíamos al final del tercer cuarto. Habían pasado más segundos de la posesión. En fin. Rebote excepcional de Jesús. Eso es lo que marca la diferencia. Claro, fíjate tú. En ese momento ahí como... Por situación. Por cómo se ha situado en la zona. Por lo que se ha hecho en el rebote. Fuera de bonus Cambados. Vamos a ver Tyron. Ahí ha perdido. Balón que se lo lleva finalmente Osborne. Pero ha replegado bien Granada. Jugando Eric. Interior. Vamos a ver ahí Pedro. Bien, pero bueno. Claro. Escucha, un buen hachazo para que no haya adicional. Hay que parar. No hay cosa que dé más coraje. Cuando haces la falta y encima hay dos, ¿no? Si hay una faltita y que te la metan los dos. Y te la meten. El dos más uno. O se hace falta o no se hace falta. No hay que echar. No dejar ni levantar el brazo y listo. Además, no estaba en acción de tiro porque estaba abajo. Entonces, pues nada. Ni siquiera lo lleva hasta la línea de tiros libres. Trece arriba para Granada. Siete, tres, seis, cero. Estamos ahí viendo ya la recta final de este partido. Séptima jornada de liga. Está el liderato en juego. Y Granada, si no ocurre nada excepcional, debe ganar. Aunque Cambado está apretando ahora las clavijas. Está jugando ese 2 al 12, que es Pedro Romera. Balón fuera por el perímetro. Juega el equipo gallego. Vamos a ver. Ahí ha hecho un poquito de todo ese jugador. El rebote para Granada. Y ahí Bogu. Sí, ya está bien. Muy buena entrada. Importante la intimidación también de Tyron en el lanzamiento de Cambado. Es casi lo que ha dado lugar al buen contraataque de Granada. Esto ya ha pintado de otra manera, ¿eh? Sí, 15 puntos arriba para Granada. Y atención, los 23 puntos de Tyron. 39 de valoración. 23 puntos. Magnífico partido del jamaicano. Ya son 13 para Adrian Bowie. Que yo creo que el partido que está haciendo no es el mejor. Pero la verdad es que al final se va a ir a una buena anotación. En 9 se queda Christian Uta. Luego ya más abajo Carlos Cobo, 7. 6 para Iván Milekovic, el croata. Y 3 para Joel Almeida. Que es verdad que hoy no está teniendo su mejor partido. 4 puntos para el argentino Álex Bortolusi. 75-60. También el marcador del Palacio de Porta. Es 4-39 para el final del partido con el tiempo muerto que ha solicitado Pablo Pín. Tenemos que hablar hoy también, lógicamente, de la actualidad de Granada. Vamos a estar ahora en un momento, lo que ha dicho Sergi Samper. El jugador catalán, el jugador del Barça. Seguido en el Granada, que esta mañana ha comparecido en rueda de prensa. Y ha dicho unas palabras. No ha dicho muchas, ¿no? Ha sido una comparecencia corta. Pero luego pasaremos a ver lo que ha comentado el jugador, el centro campista del Granada. Pero vamos a ver si el partido se gana, ya definitivamente. Si se pone ese broche de oro con la victoria en el Palacio de Deportes. ¿Cuándo está jugando Cambados? Ahí está Erid de 3 y la anota, ¿eh? Ojo. 7-5-6-3. De 12 ahora. 12 arriba, 4 minutos y medio. El triple. Estamos a pique, pero hay que terminar de sentenciarlo, ¿eh? A pique, un repique de consolidar la victoria. Ahí está Carlos Kors y de 3 también. Muy bien el jugador granadino. Triple de Kors, que devuelve la diferencia a 15. 7-8-6-3. Todavía no es tiempo. Vamos a hablar ahora de certificar la victoria. Y luego una vez que se produzca, ojalá que sí, pues tampoco estará más conseguirlo con una ráquita. Ese fallo definitivo, sí, sí, para Cambados. Vamos a ver cómo lanza el contraataque Kors. Adrian Bowie sacando de 3. Jesús se levanta, no, amaga. De nuevo Kors vuelve a cerrarse la defensa de Cambados. Y qué vieja canasta de Jesús Fernández, magnífico, sensacional. Qué buena jugada de equipo, cómo han ido buscando la mejor opción y al final amenazando todo desde fuera para terminar metiendo un balón dentro. Jesús Fernández. 80-6-3, 17 arriba ahora para Granada. Yo creo que ya el partido está prácticamente finiquitado. Con ese, a pesar de la canasta ahora, para Cambados. 80-65. 15 arriba para Granada. Vamos a ver qué tiempo queda exactamente, José. Pero tengo que... 3 y medio. No tenemos referencia exactamente del marcador. Pero nuestro cámara Isidro Prieto, estoy convencido. Mira, te lo va a dar. Claro. 3-06. Que está en nuestro auxilio. Si queréis marcador, queréis tiempo, toman tiempo. Y el Palacio en pie para despedir a Jesús Fernández, que lo han cambiado ahora mismo. Y bueno, una institución en el baloncito de esta ciudad, creo yo. Pero para mí es admirable. Sí, sí. Amirable. Todo el reconocimiento que será de Jesús será poco. Porque es un jugador que está, además es un ejemplo, ¿no? De superación, de que no por cumplir 40 años un deportista se acaba. Y ahí está, dando lo mejor de sí, ¿no? Bueno, ahí hay un 2 más 1 ahora para Charles. Para el jugador congoleño de Cambados. Pero yo creo que el partido... 8-0-6-7. Estamos 13 arriba. No debe, claro. Y a 2-40 aproximadamente de que esto se acabe. Además, a diferencia de categorías superiores, como estamos más acostumbrados a ver, ACB, Euroliga... Estos partidos son mucho más rápidos, ¿eh? No se para tanto el reloj. O sea, no sé, me da a mí la sensación esa, ¿eh? Sí, al menos... De que transcurren con más rapidez. En ACB un minuto es un mundo. A mí me da la sensación, Rafa, que en una categoría como la es plata, un minuto es bastante menos, ¿eh? Ahí está Tayron, se ha quedado corto. A lo mejor funciona más... Bueno, en ACB también tenemos el tiempo muerto de la televisión y tenemos esas cosas que te lentece un poco el partido. Ojo, que hay tres tiros, ¿eh? Que hay tres tiros y va a volver. Hay oportunidad para que vuelva a acercarse en el marcador Cambados. Recordemos, 12 arriba, de momento, 80-68. Menos mal que ya queda poco tiempo. Son 2'29", si mi reloj no me falla. Isidro no te vaya ahora al marcador, que va a ver los tiros libres de este. A ver si anota o no anota. 80-68, 12 arriba. Para Granada. El primero entra. 80-69. 11 arriba ahora. Vamos a ver el segundo. El segundo no. Muy corto. Bueno, no viene mal. 2'17", justamente, Néstor. De tiempo. 2'17", restan. 8'069, 11 arriba. Para Granada, que pueden ser... 10. Si ahora anota, correcto. 80-70. Bueno, yo creo que una canastita más para, ¿no? Dar un poco de tranquilidad y ya ponernos por debajo del minuto y pico. Posesiones largas y... Está Carlos Kors. Jugando con Adrian Bowie. Ahí está el ataque de Granada. Kors, de nuevo, se levanta de dos. Canastas. Muy bien, Kors, ¿eh? Qué bien. Magnífico el partido. 12 arriba para Granada. 82-70. Si, además, tirando de responsabilidad a un jugador tan joven como él. Y, bueno, un jugador con un buen... Qué buena asistencia. Pero qué fallo. Ahora del jugador de Cambador de Ogunfolu, el nigeriano. Vamos a ver ahora Kors para poner triples de Kors y ha acabado el partido. Ahí está el joven jugador granadino. Carlos Kors poniendo prácticamente ya el broche final. Porque Granada se va, José. 85-70. 15 arriba. Ahí está de nuevo el nigeriano. Y la intimidación de la Tiburiera es brutal. Sí, sí, sí. Ahí sí. No, no, pero hay una falta... Antideportiva. Claro. Antideportiva, pero bueno. La verdad es que se ha pasado un poco en el achazo. Pero también ha sido fruto de la intensidad que estamos teniendo debajo de Canasta en defensa. Y, bueno, a lo mejor ha sido un poco rigurosa, pero sí ha sido una falta... Ahí ha habido... Ha sido... Manotazo fuerte. Cantosa, por lo menos, sí. Ahí están los tiros para Charles, ¿no? 17, sí. Charles, el congoleño. De 14 ahora. Y habrá posesión para... De 13. De 13 está ganando Granada. Habrá posesión nuevo para Cambados. 8-5-7-2. Estamos ya en el último minuto de partido. Juega Cambados. Está con su base. Disparo de 3. Y Canasta triple. Ojo. Porque Emanuel Ogunfolo, el nigeriano, ha puesto el marcador a 10. De día gana Granada, pero no queda tiempo. Yo creo que ya les llega tarde. No, de todas maneras, Pablo Pín hace bien en llamar a los suyos y reordenar las ideas. Y, bueno, falta hacer un par de buenos ataques o un ataque, una defensa, si es que... Pero bueno, sí que es verdad que está Cambados dando muestra un poco, ahora sí, de lo que es y del poder en ataque que tiene. Porque Granada en estos minutos está acertado, pero no logra de... No termina de romper, romper 100% el partido. Bueno, yo imagino que Cambados se verá obligado en defensa a realizar faltas personales. Porque si no, Granada va a agotar las posesiones. Y se va a comer dos, tres posesiones de las que quieran. Entonces, a poco que estemos un poquito acertados. Yo creo que iremos más de una vez a la línea de tiros libres ahora. Bueno, Eduardo va a ser talismán, ¿eh? Sí, espero que sí. Sobre todo porque me sigáis invitando. Claro, hombre. Faltaría más. Estamos con Eduardo Bastillo, el concejal del Departamento de Granada, con el que hemos estado hablando en esta primera parte del programa de los preparativos de cara a la visita de la selección española de fútbol a Granada, que comenzarán mañana por la tarde, a las 5 de la tarde, en la Plaza del Carmen, con la entrega de las invitaciones para el entrenamiento de la selección española, que serán el viernes. Es decir, todo aquel granadino que no haya podido conseguir entrada, no pueda adquirirlas, no pueda ir al partido, sí puede ver a sus ídolos de la selección española en el entrenamiento del viernes si consigue una invitación. Así lo haremos. Mañana a partir de las 5 de la tarde, todos los granadinos y las granadinas están invitados ahí a la Plaza del Carmen a recoger sus invitaciones para poder ver el entrenamiento de la selección española. Ahí está en el final del partido Carlos Kors, haciendo de Michael Jordan, José, Rafa y está haciendo un final de partido pletólico. Ha cerrado el partido para Granada y va a robar ese balón. Vaya al final del partido de Kors y ha dejado sin partido a Cambados. Ahora muy buena ganasta de Adrian Bowie. El jugador más joven del equipo es el que se ha echado al final. Muy bien, muy bien, muy bien. Fenomenal el partido de... Vamos a ver con qué anotación finaliza, con qué valoración finaliza Carlos Kors. Pero haciendo un final del partido sensacional. Está ya el intento de desesperar de Cambados, pero el partido está tocando ya su fin. Últimos segundos. Bowie, Kors de nuevo. Vaya partidazo del joven granadino. Ahí está ya el público divirtiéndose con el aplauso final. Tyron, se la juega de dos. Canasta de Tyron. 9-1-7-5. 16 arriba, que al final incluso si conseguimos una renta cuanto más alta mejor, más... Sí, para la verás, por lo que pueda ocurrir. Por lo que pueda ocurrir, nunca se sabe. Ahí está la media vuelta, Pedro. Hay falta personal de Tyron. El último segundo ya de partido. ¿Podemos ver lo que queda? 2-7 me parece. 2-7, correcto. Sí, dos segundos, siete décimas. 9-1-7-5, si no me fallan las cuentas. Estamos ya en el final de partido. Va a sumar victoria Kovira en Granada. Con ese último tiro libre de Pedro Romera. El 2-10 de Cambados. Está anotado solamente un tiro libre. Diferencia suficiente. Hay un último tiempo que no sé realmente a lo que viene. Pero bueno, de cualquier manera, el partido está concluido ya. 2-7, dos segundos, siete décimas para que finales del partido. 9-1-7-6, va a ganar Granada de 15. Ya el equipo de Pablo Bien. Por lo tanto, enhorabuena. Ahora iremos al final del partido para el equipo granadino. Pero vamos a ir preparando, calentando motores para también ir a la actualidad de el Granada. Porque, como digo, esta mañana ha hablado Sergi Samper. Y bueno, Luka Alcaraz, aunque tenga que dar tiempo para ello, preparando el partido de Mestalla contra el Valencia. Carolina Navarro. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo estás? Últimos minutos para ti. Fíjate lo que ha hecho Carlos Cos. Espero que tú no lo hagas peor. Ah, no, no. Por supuesto que no. ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas por la ciudad deportiva? Muy bien. Hoy traigo una buena noticia. Y es que Dimitri Fulquier se ha incorporado al entrenamiento, a la primera fase de entrenamiento de esta mañana. Aunque aún sigue con su proceso de recuperación. Pero vaya, que está ya en dos semanas aproximadamente. Lo tendremos otra vez entrando con el equipo todos los días. Bueno, hay que decir que Fulquier, José, a mí me parece un jugador que tiene mucho que decir en este equipo. Para el nivel general que tenemos, creo que es importante la aportación. En las que ha sido muy criticado, quizás. Perdona, acaba ya el partido del Palacio. Vamos a ver, tenemos señal de nuevo con el Palacio de Deportes. El partido estaba ya concluido. La victoria segura de Baloncesto Granada. Y ahí está, el final ya del partido. Nos queda solamente ver el marcador final. Victoria para Granada. Ha disfrutado del Palacio de Deportes. Porque el Baloncesto Granada es líder en este momento de la competición de Les Plata. 91, 76. Sí, no sé si... A ver si podemos ver el marcador, por favor, compañero. No es posible para el marcador final. Para certificar ese... Me daba incluso la sensación de que hayamos anotado en la última canasta. Sí, me parece bien. Además, un triple. No, 9-3. No, 9-3, de dos, sí. No, 9-7, de dos, sí. Que para eso era el tiempo puerto, ¿no? Pues para preparar una jugada que un día de un partido igualado te pueda servir, ¿no? Y esa alegría final porque se ha logrado también sacar. O incluso para lo que hablaba y del supuesto... 17 puntos, muy bien también. Muy bien. Bueno, Eduardo. Una buena noticia, ¿no? Sí. Que el equipo sea líder. Y imagino que también para una institución como el Ayuntamiento, tener el Palacio de Deportes con un equipo que aporta cosas y mete gente será importante, ¿no? Sí, lo comentábamos antes. Es un equipo en la plata que es capaz de meter a tal cantidad de gente en el Palacio de los Deportes. En este caso, yo creo que es una gran noticia. Y yo creo que es un equipo que ha andado con la tecla, combinan jugadores jóvenes con jugadores. Estábamos hablando de Carlos Kortz, Jesús Fernández está también ahí, jugadores extranjeros con jugadores españoles, Tyron Bowie. Yo creo que la combinación es espectacular y además hoy es una victoria muy importante ante un rival también directo. Bueno, estamos viendo al alcalde y los diferentes, los concejales, tanto del Partido Popular como de Ciudadanos. Estamos viendo ahí a Carlos Melero, al director del área de deportes del Ayuntamiento. Gran director. ¿Está haciéndolo bien, Carlos? Es un gran profesional. Es un gran profesional. Y además, Carlos viene del fútbol, tú lo sabes. Sí, bueno, él viene del mundo del deporte en general, también del fútbol, pero también del esquí de otros deportes. Él estuvo en el Granada cuando había bastante menos recursos que ahora. Y tengo que decir que lo hizo bastante bien y tenemos muy buen recuerdo de Carlos Melero de su paso por el Granada. Bueno, acabó el partido. Máximo anotador. Tayron 27 puntos para Tayron Latibodier, el jugador jamaicano del Cobirán Granada. 15 puntos para Adrián Bowie. Y tenemos que irnos a Carlos Corvo. Ha anotado 10 puntos, Rafa, ha tenido un partido excepcional. Sí, pero además los 10 puntos, por lo menos 8 en los últimos minutos finales. Y ha sido el que ha terminado de dar oxígeno al equipo y asegura la victoria. Muy bien, enhorabuena al baloncesto, a Cobirán Granada, porque ha hecho un partido sensacional. Nuevo líder de la competición. Y Carolina, vámonos a la ciudad deportiva, se nos va el tiempo. Vámonos a la ciudad deportiva. Esta mañana ha hablado Samper. ¿Qué ha dicho más o menos? ¿Cómo ha estado el catalán? Pues sorprendentemente ha estado muy bien porque ha... ¿Por qué ha estado bien? No, porque no nos esperábamos mucho que se implicara tanto con la prensa. Entonces ha sido una rueda de prensa muy llevadera. Muy bien, pues rápidamente vamos a la ciudad deportiva. Vamos a ver lo que ha dicho el centrobampista del Granada QDF. Está claro que no está siendo fácil, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Pero creo que estoy madurando mucho, estoy aprendiendo. Es una forma de jugar muy diferente, pero me encuentro cada vez mejor. Y también en la línea del equipo, ¿no? Que creo que estas últimas semanas ha dado un paso adelante. Sí, la verdad que hace como tres semanas que me encuentro mucho mejor también físicamente. Y creo que he dado un paso adelante y la verdad que me sentí muy bien también en el partido. Y ojalá pueda demostrar que puedo disponer de más minutos. Al final vienes de un club grande como el Barça, que opta a ganar todo. Y siempre los focos están puestos en el jugador que viene de allí. Pero yo intento no hacer mucho caso de eso. Yo estoy tranquilo, trabajo para el equipo. Intento hacer lo mejor para ayudar al grupo. Y así lo seguiré haciendo. Bueno, de hecho, yo la temporada pasada acabé con una lesión. Que estuve prácticamente dos meses parado. Y cuando llegué aquí no había jugado nada más que 15 minutos o 20 en pretemporada con el Barça, ¿sabes? En diferentes partidos. Y al final me costaba. Yo no podía aguantar un partido entero, el ritmo de primera división. Y aparte un estilo de juego que es diferente. Porque al final en el Barça siempre tienes la posición del balón. Pero no es excusa y al final cada vez me encuentro mejor. Y yo creo que ahora estoy en un buen momento de forma. Hombre, nosotros somos conscientes de la situación en la que estamos. Y para eso trabajamos día a día, para revertir esta situación. Nosotros estamos jodidos. Pero yo veo al equipo muy metido, capacitado para sacar esta situación. Sí, voy hablando con ellos de vez en cuando. El otro día vinieron al partido y bien, cuando puedo sí que voy hablando. Pero yo ahora mismo estoy centrado en el Granada. Me preguntan cómo estoy, cómo me encuentro aquí, si todo va bien. Y ya está, solo informarse. Sí, yo creo que es vital para la confianza tanto nuestra como de la afición. Que también lo necesitan porque se lo merecen. Han estado a nuestro lado en los momentos difíciles. Y para nosotros, porque al final eso nos dará más confianza, más tranquilidad. Y podremos sacar lo mejor de nosotros. A ver, la verdad que preferiría no tener el parón ahora. Porque a nivel personal me encuentro bien. Y también creo que tampoco es bueno parar tanto. Pero por otro lado, podemos trabajar bien tanto tácticamente como físicamente. Y llegaremos a amplias condiciones para el partido de Valencia. Tampoco es que haya tenido muchos minutos. Pero yo me encuentro bien. Al final, pongan donde me pongan. Yo intento adaptarme. Es un cambio de sistema. Pero tampoco me afecta en exceso a mí. Bueno, seguramente al final nunca había vestido ninguna otra camiseta que fuera la del Barça. Y siempre salir es difícil. Pero me está viniendo creo que muy bien. Soy mucho más maduro y estoy aprendiendo mucho. Muy bien, Sergi Samper, tiene razón Carolina. Se ha implicado. Madre cuenta, por cierto. Estuvo efectivamente, como dice, ya sé que estamos fuera de tiempo. Ya no bastamos. No os preocupéis. El director deportivo de Barcelona, Robert Fernández, estuvo efectivamente viendo el partido contra el Deportivo de la Coruña en Granada. Yo, por lo que sé, Romper ha venido a Granada fundamentalmente para dos cosas. Una, para ver a Sergi Samper. Y otra, el Barça está buscando a un lateral derecho. Que no tiene. Está jugando circunstancialmente Sergi Roberto, un centro de la vista, ha reconvertido a esa posición. Aquí está jugando Isas Cuenca. ¿Cómo lo hizo Cuenca a Rodríguez? No fue su mejor partido. No, no fue su mejor partido. Ni su peor tampoco. Pero no sé si se llevó una buena nota o no, Robert Fernández, de su visita a Granada. Voy a despedir a Eduardo Castillo. ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y te esperamos otro día, a ver si vemos una nueva victoria del baloncesto. Muchas gracias, Pedro, por vuestra invitación y estaré encantado. Y que vaya todo bien mañana. Seguro que sí. Seguro que vamos a convertir Granada en la gran ciudad del fútbol. Claro que sí. Muchas gracias, Rafa. Gracias a vosotros, Pedro. Gracias, Carolina. Gracias, José Manuel. Nos vamos a marchar con una última imagen de Sierra Nevada. Ha nevado ya en la estación invernal. Cuando eso ocurre, hay una magnífica noticia siempre para Granada. Ver las primeras nieves, la producción de nieve artificial. Ven ustedes los cañones que están produciendo ya ese elemento vital para la sierra. Y las primeras máquinas preparando las pistas. Por lo tanto, tenemos ya la estación preparada para la apertura en el último fin de semana de noviembre. Sí, la verdad que han tomado una muy buena decisión todo el equipo de Sierra Nevada al enchufar los cañones de nieve producida, porque al tener la temperatura muy baja y al mantenerse esas temperaturas, podemos conservar la nieve. Un nuevo puente de inicio de diciembre. Claro que sí. Pues nada, con esa fenomenal imagen nos despedimos por hoy. Gracias por su atención, amigos y amigas. Y seguimos mañana, si se lo desean, misma hora, mismo sitio. Buenas noches. Buenas noches.